No soporto que me echen pan rasado, no soporto que me metan huevos, no soporto que me metan perejil, menos me aguanto ni me banco que me tiren también ajo. Eso es lo que no soporto, no me banco el aceite caliente. ¿Qué quieren que les diga? ¡Esta es la verdad de la milanesa! La verdad de la milanesa.